bueno el arnés central baja por aquí es agarrado aquí con uno de estos uno de estos pez de la bolsita y me pasa para allá para abajo ahora hay distintos yo lo he visto en distintas posiciones viene por acá acá esto está en el cuerpo sí entonces se puede usar para agarrarlo a veces lo ves pasando por acá también después yo lo meto por el hueco del chasis y después pasa por acá ahora ahí hay otro de eso pero estos este si yo lo ato ahí no llega atrás entonces después queda ahí ahora de ahí hay que agarrarlo con un clip o algo este no se conecta porque es el para el enchufe este sí y no lo conectamos porque nunca se usa pero de aquí ahora se encuentra con a ver estos dos que vienen de este lado y lo tengo en el banco este porque lo tengo que armar lo tengo que armar de nuevo de cero si este viene de este lado hay uno largo y no corto el largo es el del lado derecho que se que va hacia el lado izquierdo y se junta por el lado izquierdo ahora como ven este este es uno bueno de esos que lo metes y giras así como casi como una bombita que es como el original las luces que tenemos que armar un cable nuevo con loops podría cortar este en verdad o sea si esto yo lo saco así lo corto ahí le pongo un loop ahí listo y uso esto pero lo quiero guardar porque estamos por hacer otro willys y para este señor el del S.A.S. y si conseguimos las luces que tienen estos terminales estaría bueno ya tenerlos y es muy fácil armar un cable como vieron el otra vez se arma entonces tengo que hacer ese arnés y tengo que hacer un arnés que voy a hacer con este con estos con tres cables dos que van aquí que es una de dos filamentos o sea posición y stop y una que es el blackout que es esta que es de un filamento que es el amarillo con dos negros y este es este fuerte y suave me parece que es pero bueno y la tierra obviamente es la carcasa que está agarrada al cuerpo como dijimos antes ¿se acuerdan? el cuerpo está todo agarrado a un lado de la batería entonces se cierra el circuito que es un loop es este DC no AC entonces tengo que armar eso pero como voy a agregar estos guiños voy a tener que mandar un cable más ahí y uno más acá ¿sí? ¿qué lo pensé? como este lo estamos desconectando usarlo para guiños pero después me tengo que meter allá adelante sacarlo del switch mandarlo al guiño porque el guiño va en el medio del tablero ¿sí? es un switch que va en el medio del tablero así que nada lo voy a armar de cero y aparte me tengo que encontrar con este en el camino que este tiene tiene todo lo mismo pero para el enchufe la tierra está agarrada al cuerpo y tiene el positivo guiño derecho guiño izquierdo y posición creo no no ¿qué estoy diciendo? stop guiño derecho izquierdo y posición bueno así que armar cables ahora y de paso también le puedo mostrar que Roy estuvo y me pidió que me dio es un personaje divino personaje me dio esto que es una pintura alemana flextran brown y se usan estas dos y con estas dos se hace como un símil camuflado y me dijo hacer un camuflado entonces nada agarré la clarita le hice una le hice una base y después con la más oscura le pasé así entonces queda como como camufla este trípode que les mostré antes pero bueno y él está así bueno un día hermoso hoy un día increíble en Cumbria es un sol está caliente ese sol hoy a la mañana dos grados así es en el auto me mostraba ¿no? así que bueno estamos se viene la primavera nos vemos luego ¿no? Gracias por ver el video.